En el mundo laboral, además de la cualificación profesional, se valoran otro tipo de competencias. Saber comunicarse de manera efectiva es una de las competencias más demandadas. La UPV acreditará tanto los conocimientos técnicos como el grado de adquisición de las competencias transversales. ¿Por qué pretendíamos que el debate de competición estuviese en la universidad? Porque da una serie de habilidades y de competencias en comunicación efectiva, en pensamiento crítico, en trabajo en equipo, que pueden ser muy importantes de cara a la salida al mundo laboral. A todos nos enseñaron en el colegio cuáles eran los elementos del proceso de comunicación y continuamente emitimos mensajes al relacionarnos con la gente que nos rodea. ¿Pero resulta efectiva nuestra comunicación? Decir algo de manera que otro te entienda. Transmitir conocimiento de manera clara. Pues plantear argumentos de manera convincente. Los mensajes deben ser concisos. Y deben estar bien estructurados. Es importante encontrar coherencia en el escrito. El mensaje que adecuara a quien nos dirigimos. Y también a las circunstancias. Transmitimos atención e interés con un tono de voz entusiasta. Los gestos tienen que acompañar adecuadamente a las palabras. La forma de movernos transmite seguridad y convicción. Evidentemente, la comunicación debe ser efectiva, tanto de manera hablada como escrita. Comunicar de manera efectiva es una habilidad y como tal se adquiere con la práctica. En la universidad, ejercitamos la comunicación oral, por ejemplo, cada vez que preguntamos en clase, al participar en debates o al realizar una exposición en público. La comunicación escrita, por su parte, se desarrolla cuando nos toca redactar un informe de prácticas, al elaborar un trabajo académico o mediante una prueba de evaluación. Con las tecnologías de la información se amplían poderosamente las formas de relacionarnos y comunicarnos con los demás. Partiendo de la observación y del análisis del trabajo del alumno, los profesores valoran su destreza en distintos momentos de la trayectoria académica. Lo constatan utilizando instrumentos de evaluación adecuados, habitualmente rúbricas o listas de control. Tus palabras hablan de ti. La comunicación es seducción. forecasts con el Instatural. multifocijour. Noticias Caracol y Joces. Gracias por ver el video